El juez atento, segundos apenas, arrancan los competidores, la partida es mala para el 7, Tako Huaco y para el 1, Jokas Streak se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente Jackson Golding a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, Prince Ricky se acomoda en el segundo junto a Masked, en el cuarto intenta movilizarse por el centro del ejemplar Tako Huaco que se recupera, más atrás viene apareciendo el 10 ejemplar Nietzsche, junto al número 12 el ejemplar Golden Victory, y luego se viene quedando el ejemplar Gran Sierra, más atrás aparece el número 3 Promise Notting, junto al número 1 el ejemplar Jokas Streak dejando en los últimos lugares al 8 Short Repay, mientras que el 2 Wicked Blue se quedó último, 22-12 el parcial para los primeros 400 metros, Jason Golding está adelante, ataca por la parte central de la cancha Nietzsche, hace lo propio Tako Huaco y desde el quinto mejora bastante por la parte externa Golden Victory, en el sexto se viene quedando el ejemplar Prince Ricky cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park, Jason Golding está adelante, Tako Huaco Nietzsche y ataca también Golden Victory contra el puntero que trata de escaparse, domina Jason Golding con 3 cuerpos, insiste ahora por la parte externa Promise Notting por la parte central de la cancha, Promise Notting contra el puntero que se defiende, Promise Notting por fuera, inmenso lo pasó de viaje, va a ganar el 3, ganó Promise Notting, segundo para Jason Golding, tercero el 12 Golden Victory, cuarto para Tako Huaco. ¡Gracias! ¡Gracias!